Cuando se trata de invertir, una cosa está clara, los mercados cambian. Desde la última gran crisis en el año 2008, los mercados mundiales han batido récords con el mercado alcista más largo de la historia. Pero eso no significa que el mercado vaya a seguir así siempre. En cualquier momento, los mercados pueden darse la vuelta y comenzar a bajar. La buena noticia es que, si entiendes por qué los mercados suben y bajan, es mucho más fácil que te centres en el largo plazo. Así que lo primero que tenemos que entender es, ¿por qué los mercados tienen ciclos? A medida que pasa el tiempo, las mejoras tecnológicas hacen que las empresas puedan ser cada vez más productivas. Si la demanda de un producto o servicio aumenta, su valor se incrementa, al igual que el valor de la empresa que lo produce. Básicamente, esos son los precios de las acciones, un reflejo del valor de las empresas que representan. Aunque las tendencias a largo plazo suelen mostrar que los mercados suben a largo plazo, eso no significa que no pueda haber caídas duras a lo largo del camino. Cosas completamente subjetivas, como las expectativas de los inversores, pueden afectar mucho a los precios de las acciones. Es posible que hayas oído la expresión burbuja bursátil, que se produce cuando los inversores se apresuran a comprar acciones y suben los precios por encima de lo que realmente valen las empresas. Cuando esta burbuja especulativa estalla, los precios de las acciones caen con mucha fuerza. Pero incluso cuando los mercados caen, algunos inversores consideran que es buen momento para empezar a invertir. Con lo que esa caída puede ir frenándose cuanto más dinero nuevo entre al mercado. Y después de la caída, factores como el aumento del gasto o la disminución de los despidos pueden ayudar a cerrar el círculo. El mercado vuelve a subir de nuevo. Pero para entender bien los ciclos, vamos a ver cuáles son las diferentes fases de un ciclo de mercado. Por lo general, un ciclo de mercado presenta cuatro fases diferentes. La primera etapa del ciclo económico es la expansión. En esta etapa se produce un aumento de los indicadores económicos positivos, como el empleo, la producción, los salarios, la demanda y la oferta de bienes y servicios, así como los beneficios de las empresas. Los deudores suelen pagar sus deudas a tiempo y la inversión es elevada. Este proceso continúa mientras las condiciones económicas sean favorables para el crecimiento. En esta fase, el sentimiento de los inversores pasa de ser neutral a ser alcista o incluso eufórico en algunos casos. Los inversores institucionales, que si no sabes quiénes son, pues son los bancos, fondos de inversión… Es decir, los grandes que mueven el mercado, empiezan a entrar en el mercado a lo grande, creando una fase que llamamos acumulación. Las valoraciones empiezan a subir por encima de las medias históricas y los precios no dejan de subir. Al principio de este periodo, el mercado sigue estando formado en gran parte por inversores institucionales. Pero a medida que la tendencia se hace cada vez más alcista, una multitud cada vez menos formada se une al mercado, muchos de ellos principiantes, a medida que cada vez más gente gana dinero en bolsa de forma sencilla. La participación y el entusiasmo crecen y aceleran aún más la tendencia. Esta fase suele ser la más larga de todo el ciclo económico, aproximadamente en torno al 35% del ciclo. Hacia el final del ciclo, la preocupación por la sobrevaloración suele alimentar pequeñas correcciones, pero cada caída suele alimentar aún más una nueva ola de compras y de entusiasmo. Aquí es donde entra el FOMO, Fear of Missing Out, que en español significa el miedo a perderse algo, apareciendo cuando la tendencia se acelera. Durante este periodo, la cobertura mediática diaria se generaliza. En este momento, muchos participantes en el mercado creen que las viejas reglas de los ciclos de mercado ya no se aplican y que, de hecho, esta vez es diferente. Uno de los mejores ejemplos de la euforia de un mercado alcista y en ebullición fue la llamada Fiebre de los Tulipanes en 1634, que fue la primera burbuja de inversión conocida en la historia. En aquellos años, los especuladores holandeses empezaron a comprar frenéticamente bulbos de tulipán. Los bulbos eran un símbolo de estatus muy apreciado en aquella época y las variedades más deseadas vieron aumentar su valor. En el punto álgido de la moda, cada bulbo costaba más que el salario anual de un trabajador cualificado o una casa en Ámsterdam. En 1637, la situación llegó a un punto crítico cuando incluso los bulbos más baratos alcanzaron precios absurdamente altos. Pero como en todas las burbujas, la demanda pronto se desplomó y los valores cayeron en picado, dejando a muchos inversores en la ruina y presentando una lección para los inversores de hoy en día que pueden verse tentados a dejarse llevar por la última moda en el mercado. La economía llega a un momento en el que alcanza un punto de saturación o pico, que es la segunda etapa del ciclo económico a la que llamamos cima, donde se alcanza el límite máximo de crecimiento. Los precios de las acciones están en su punto más alto y aquí es donde se produce el cambio en la tendencia del ciclo económico. En esta fase, los inversores más cautos comienzan a vender algunas acciones y el sentimiento del mercado pasa de ser alcista a ser neutral de nuevo. La transición suele ser gradual y puede durar mucho tiempo. Los precios suelen permanecer más o menos constante durante varios meses, con pequeñas subidas y bajadas periódicas. Sin embargo, este cambio puede acelerarse debido a malas noticias económicas. Suele durar en torno al 10% del total del ciclo económico. Muchos inversores institucionales suelen empezar a ver algunos signos de que el mercado alcista puede estar llegando a su fin y comienzan a salir a lo largo de esta fase. Aún así, muchos gestores siguen confiando en el ciclo y esperan ver aún más subidas. Aquí es donde se produce un punto de inflexión importante en la psicología del mercado, ya que el ciclo pasa de ser alcista a neutral y a bajista. Todavía hay optimismo en cuanto a que el mercado siga subiendo, pero también hay suficiente escepticismo como para impedirlo. En resumen, se trata de un proceso de tira y afloja entre compradores y vendedores. Un clásico ejemplo de esta fase fue el poderío económico que Japón consiguió en los años 90. La recesión por la caída del valor del yen desencadenó un programa de estímulo monetario y fiscal en 1986. Este plan funcionó tan bien que en pocos años las acciones japonesas y el valor del suelo urbano se triplicaron. En el punto álgido del mercado inmobiliario japonés de 1989, el valor de los terrenos del Palacio Imperial de Tokio era mayor que el de todos los inmuebles de California juntos. En aquel momento, los ciudadanos japoneses con inmuebles eran de los más ricos del mundo y pensaban que era un nuevo paradigma, algo que nunca iba a cambiar. Por supuesto, este mercado llevó a su fin en 1991, dando lugar a los años de estancamiento de la economía del país, conocidos como la década perdida. En todo ciclo llega un punto en el que la tendencia se vuelve insostenible y, normalmente, cambia de forma radical. La recesión es la etapa que sigue a la fase de cima. En esta fase, la demanda de bienes y servicios comienza a disminuir de forma rápida y constante. Los productores no notan la disminución de la demanda al instante y siguen produciendo, lo que crea una situación de exceso de oferta en el mercado y los precios tienden a bajar. En consecuencia, todos los indicadores económicos positivos, como la renta, la producción, los salarios, etc., empiezan a caer. Esta fase resulta terrible para los inversores que aún mantienen sus posiciones, ya que los precios de los valores caen muy por debajo de lo que los inversores pagaron originalmente por ellos. Esta fase suele ser la más corta de todas, ya que cuando el mercado cae, lo suele hacer de forma muy rápida y radical. Representa alrededor del 5% del total del ciclo. En la caída suele darse un pequeño primer descenso que sirve como advertencia. En este momento, los inversores comienzan a estar cada vez menos seguros del futuro y de sus inversiones. La presión compradora se va desvaneciendo y el miedo lleva a la venta. El mercado comienza a comportarse de forma diferente a como lo había hecho tras pequeñas correcciones anteriores, estancándose y creando una gran caída. La caída marca un punto de inflexión importante en la psicología del mercado. Las ventas se suceden y cada vez más miedo se apodera de los inversores, vendiendo a marchas forzadas todas sus posiciones a precios irrisorios. Las acciones caen con gran fuerza y todo el mercado se tiñe de rojo. Poco a poco se produce un aumento proporcional del desempleo y el crecimiento de la economía sigue disminuyendo, hasta que se llega a la fase de depresión, donde la tasa de crecimiento de la economía pasa a ser negativa. El optimismo ha desaparecido por completo y solo queda resignación y pánico. Uno de los ejemplos más claros del pánico que se vive en los mercados financieros cuando un ciclo de mercado se da la vuelta se produjo en octubre del año 2008, pocas semanas después de que Lehman Brothers se declarara en quiebra. El SP500, un índice que recoge la rentabilidad media de las 500 mejores empresas de los Estados Unidos, se desplomó casi un 17% solo ese mes. En ese único mes, los mercados mundiales de acciones perdieron casi 9,3 billones de dólares, es decir, el 22% de su capitalización bursátil total. Después de la depresión, la economía pasa a la fase de estancamiento o fondo. Al ser el último periodo, también marca el comienzo de la siguiente fase de expansión. La acumulación tiene lugar inmediatamente después de que el mercado toque fondo. Después de pensar que lo peor ha pasado, los inversores más experimentados e institucionales comienzan a comprar acciones de nuevo. Durante este periodo, el sentimiento del mercado pasa de ser negativo a neutral. Sin embargo, el periodo sigue siendo bajista. En esta fase, se tiende a producir un giro gradual en la economía, que comienza a recuperarse de la tasa de crecimiento negativa. La demanda empieza a repuntar debido a los bajos precios y, en consecuencia, la oferta comienza a aumentar. La población desarrolla una actitud más positiva hacia la economía y tanto el empleo como la producción empiezan a aumentar. La duración de la fase de fondo suele ser de alrededor del 25% del total del ciclo. En la fase de fondo, los inversores institucionales salen de compras, ya que mucha gente ha huido de la bolsa con una mala experiencia y han liquidado sus inversiones a precios irrisorios. Uno de los mejores inversores de la historia aprovechando las crisis para comprar con rebajas es Warren Buffett. Y una de sus operaciones estrella fue la compra de American Express en la década de los años 60 cuando estaban empezando a popularizarse las tarjetas de crédito. Era un negocio en crecimiento y muy atractivo, pero estaba a un precio caro. Lo que hizo Warren Buffett fue esperar la oportunidad y esta finalmente apareció con el escándalo del aceite. American Express, aparte del negocio de las tarjetas de crédito, tenía actividades bancarias y de préstamos. Había prestado una gran cantidad de dinero a un cliente y ese préstamo estaba avalado por unos inventarios de aceite. Este cliente quebró y cuando fueron a envergar esos inventarios para hacer frente a los pagos del préstamo, se dieron cuenta de que en los tanques de aceite la mayor parte era agua y solo la parte de arriba era aceite. Es decir, les habían estafado. La gente empezó a entrar en pánico y las acciones de American Express empezaron a caer de forma masiva, ya que los inversores creían que quizás el resto de préstamos también podían ser ruinosos. Como sabemos, solo hace falta que unos cuantos inversores importantes comiencen a vender sus acciones para que el resto entre en pánico y se desplome la cotización. Pero Warren Buffett en aquel momento puso el 40% de su fondo en las acciones de American Express y desde entonces jamás ha vendido. Bien, ahora que sabemos cuáles son las partes del ciclo económico, vamos a ver algunos que han sucedido a lo largo de la historia. El primero que vamos a explicar es el boom de las.com, que duró 113 meses, de octubre de 1990 a marzo del 2000. El gran mercado alcista de la década de 1990 fue impulsado por los valores tecnológicos. El fin de la Guerra Fría también contribuyó a impulsar a Estados Unidos hacia una mayor prosperidad. Entre octubre de 1990 y marzo del 2000, el índice SP500 subió un 417%. Los inversores acababan de darse cuenta del potencial de la era de Internet e invertían agresivamente en cualquier acción con .com en su denominación. Esta exuberancia e irracionalidad acabó cuando la burbuja estalló en el año 2000 y muchas de esas empresas desaparecieron. Pero el ciclo económico más famoso fue la burbuja inmobiliaria que duró 60 meses, de octubre del 2002 a octubre del 2007. El boom inmobiliario de los años 2002 al 2007 hizo que el índice SP500 subiera más de un 100%. Las causas, los bajos tipos de interés, el excesivo endeudamiento y las hipotecas de alto riesgo permitieron a la gente comprar casas a precios ridículamente altos, incluso sin un pago inicial. Si quieres aprender más sobre esta crisis, cuando acabes este vídeo te recomendamos que eches un vistazo a la nueva crisis inmobiliaria que está por venir en el que lo explicamos al detalle. La mayoría de nosotros recordamos cómo terminó cuando mucha gente empezó a incumplir sus hipotecas y todo el sistema financiero que se había asentado sobre estas hipotecas se vino abajo. El índice SP500 se desplomó un 56,8% entre octubre del 2007 y marzo del 2009. Y por último, un ciclo muy parecido al que nos encontramos actualmente fue el gran mercado alcista que duró 96 meses, de octubre de 1921 a octubre de 1929. La primera guerra mundial y el brote de gripe española de 1918 habían dejado muy tocado a los Estados Unidos. Durante la depresión de 1920, la actividad empresarial había disminuido un 38% y el desempleo era del 12%. Pero la economía empezó a mostrar signos de recuperación en 1921 y los estadounidenses parecían preparados para abrazar una nueva era de prosperidad. En este momento, se dio pie a un nuevo mercado alcista que duró más de 8 años. Entre octubre de 1921 y octubre de 1929, el SP500 subió un 409%. Este fue uno de los mercados alcistas más largos de la historia, aunque espera que te expliquemos cuánto llevamos de periodo alcista en estos momentos. Como siempre en estos grandes ciclos, y como te digo, luego veremos con el actual, la gente comenzó a creer que habíamos entrado en una nueva era de prosperidad que no iba a acabar. Fue entonces cuando llegó el gran crack bursátil de 1929 y la Gran Depresión. Entre 1929 y 1932, la bolsa americana perdió el 86% de su valor. Millones de personas se quedaron sin trabajo y sin dinero. Los multimillonarios quebraron y el mercado no se recuperó hasta muchos años más tarde, en 1954. Como ves, en los ciclos económicos hay veces que una parte dura más en un ciclo y en otro dura más otra parte. De una forma u otra, los ciclos se repiten. Entonces puede que te estés haciendo la gran pregunta, ¿en qué parte del ciclo nos encontramos ahora? Pues nos encontramos en una recuperación prolongada de la gran crisis financiera de 2008 que ya dura 149 meses y contando. El índice S&P 500 tocó fondo en 670 puntos el 6 de marzo del 2009. Desde entonces, las acciones estadounidenses han subido de forma lenta y constante durante más de una década. Este enorme rally se ha convertido en el mercado alcista más largo de la historia moderna y ahora se encuentra a 4.470 puntos. A pesar de la crisis de la deuda y de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el mercado no ha perdido su impulso durante estos 10 años. La recuperación de la gran crisis financiera de 2009 se vio muy impulsada por el programa de impresión de dinero de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que han estado añadiendo gasolina al mercado para que este no dejara nunca de subir. Actualmente, las acciones cotizan cerca de sus máximos históricos. Las bolsas se han recuperado en pocos meses de las caídas provocadas por el COVID y se han disparado. Actualmente, el SP500 tiene una valoración precio-beneficio, una medida para saber cómo de caro o barato está el mercado, de 34 veces, muy superior a la media de los últimos 10 años de 16 veces. Esto nos puede ir dando alguna pista sobre la fase en la que nos encontramos ahora mismo. ¿Sabes cuál es, no? Efectivamente, estamos en la cima. Este pico o cima de mercado no ha pasado desapercibido para los inversores y algunos de los más conocidos por apostar contra el mercado ya han comenzado a apostar en contra de la burbuja bursátil. Por ejemplo, Michael Burry, un famoso inversor, por predecir la burbuja inmobiliaria del 2008 que se hizo millonario apostando contra el sistema, ha sido uno de los que se ha mostrado más duro sobre la situación del mercado actual. En junio, dijo que en los mercados se está dando la mayor burbuja especulativa de todos los tiempos. También ha sido muy crítico con los precios de algunos de los activos más de moda en el último año, como Tesla, GameStop, Bitcoin y Dogecoin, describiéndolos como signos claros de la especulación que reina en los mercados. Pero aunque muchos inversores conocidos han comenzado a alertar sobre los excesos de este mercado, la pregunta que todos se hacen es ¿cuándo estallará finalmente el mercado alcista más largo de la historia? Una burbuja suele estallar cuando se produce un cambio drástico en las condiciones económicas. A medida que la inflación acelere el ritmo, que ya lo está haciendo, y la FED ajuste sus políticas para contrarrestar la inflación, la burbuja podría estallar. Es decir, hasta ahora, para contrarrestar el desastre que ha provocado el COVID en los mercados, la FED no ha parado de imprimir dinero y ha mantenido las tasas de interés bajas para que la gente se anime a pedir créditos y gastar dinero. Pero cuando corten este grifo, será cuando la burbuja pueda estallar y la FED ya ha comenzado a hablar de subida de tipos de interés. Este catalizador, junto con el miedo a una nueva oleada del COVID, podrían ser los principales riesgos para que el mercado más largo de la historia cambie de rumbo. Como ya hemos visto, los ciclos vienen y van. Es parte natural de los mercados financieros y de la bolsa. Como inversores o personas que nos preocupamos por nuestras finanzas, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué podemos hacer en una fase de cima como en la que estamos para proteger nuestras inversiones? Invertir en la fase más elevada de un ciclo económico nunca estaría fácil. Predecir si el mercado general va a seguir subiendo o se va a dar la vuelta y va a comenzar a caer es realmente complicado. Hace años, parecía que el fin estaba con la guerra entre los Estados Unidos y China y el mercado subió. Ahora con el COVID parecía que ya sí que no se podía hacer nada más y el mercado sube todavía más. Si estamos convencidos de que la fase más alcista del mercado ya se ha acabado y estamos en un periodo de cima, lo mejor que podemos hacer es comenzar a vender algunas de nuestras posiciones. En este momento, es muy buena opción ir acumulando cada vez más efectivo para poder aprovechar para comprar a precios más bajos cuando lleguen las caídas. Si tienes bonos, lo mismo. Si los tipos de interés suben, no encontraremos buena protección teniendo bonos ya que estos perderán valor. Un buen seguro para tu cartera de inversiones puede ser el oro. Tener alrededor de un 10% de tu cartera en este activo puede protegerte de los momentos más complicados del ciclo. Aún así, en el mercado siempre existen oportunidades y pese a que el mercado esté en términos generales caro, no quiere decir que podamos encontrar buenas oportunidades de inversión en acciones de empresas que estén menos seguidas por la mayoría y que ofrezcan buenas rentabilidades a un buen precio. Esperamos que este vídeo te haya servido para entender un poco más cómo se comportan los ciclos económicos, cuáles son sus fases y características principales y cómo aprovecharlos o protegerte a la hora de invertir. Recuerda, lo más importante es saber qué estamos comprando y por qué y tener un horizonte a largo plazo. Como dijo Peter Lynch, se ha perdido más dinero por no aprovechar las oportunidades intentando prever las correcciones y protegiéndose de ellas que sufriéndolas realmente. Si te ha gustado el vídeo, nos ayudaría muchísimo que le dieses a like, nos comentases cualquier cosa para que el algoritmo de YouTube recomiende más nuestros vídeos, te suscribas si no lo estás que todavía es gratis y le des a la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos el próximo vídeo. Así que nos vemos en él, un saludo.